¿Cuántos dan gracias a Dios por este tiempo de bendición donde el Señor nos permite contemplar su gloria? Damos gracias a Dios por su presencia, Él está con nosotros. Y bueno, vamos a tomar este tiempo para escudriñar la palabra de nuestro Dios y para pedirle también que Él nos instruya. ¿Quiere inclinar su rostro conmigo? Vamos a ponernos en sus manos. Señor, te damos gracias. Gracias. En gloria vendrás y nos das el privilegio de honrarte, de bendecirte, de saber, Señor, que en ti son todas las cosas. Te damos la honra, la gloria y la alabanza porque sabemos también, Señor, que tú nos estás alertando, nos estás hablando, nos estás instruyendo de tal manera, Señor, que podamos tener ese encuentro contigo cada día. Y especialmente en esta hora, Señor, cuando nos has permitido honrarte y glorificar tu nombre, también queremos estar dispuestos de corazón a adquirir sabiduría y escuchar tu voz, Señor. Yo solo quiero ser un instrumento, Señor, porque sé que tuya es la obra, tú eres el maestro, tú en esta hora, mi Cristo, eres el que parte el pan de vida. Y son esas bellas palabras de vida, Señor, que nos dan de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu misericordia. Tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestros corazones y que en esta hora, Señor, podamos darte la respuesta a ti, sabiendo que tú eres el todo, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos y que tu instrucción sea clara y plena en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, nuestro Salvador, humildemente te lo pedimos. Amén. Amén. Pues quiero compartir con ustedes este tema que cuando estaba orando al Señor y platicando con algunos de nuestros hermanos que al mismo tiempo no nada más escuchamos, sino que también participan de esta palabra de vida, no cabe duda, y con mi hermano Guillermo, nuestro pastor, hablábamos de que cómo Dios quiere que nuestro ser haya ese entendimiento claro, que como creyentes estemos seguros de que pertenecemos a Dios y que Dios quiere de nosotros. Y que no nos está dejando ningún hueco o ninguna duda de cómo tú y yo debemos de caminar, andar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y hay una unidad tan especial en la palabra, en cómo Dios, cada una de sus palabras son como ese hilo que va uniendo y va tejiendo en nuestro corazón una verdadera comunión, una palabra que no nada más se queda ahí, sino que empieza a dar fruto. Y estamos viendo la gloria de Dios a través de estos tiempos, pero necesitamos recibir instrucción. ¿Cuántos saben eso? Necesitamos seguir adelante. Y yo estaba pidiendo Señor tu gracia porque siempre sabemos que tenemos luchas, tenemos pruebas. Y la iglesia de Cristo, no nada más en este lugar, hay un remanente del Señor que quiere vivir su vida, que quiere de verdad obedecer al Señor, que quiere de verdad también tener ese compromiso de al ver el precio por el cual, al ser pagado por ti y por mí, el propósito de que Dios nos permite tan solo glorificarle y darle gracias. Y al establecer su palabra yo estaba, Señor, entre dos títulos que veía, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Hoy quieres demostrarnos tu vida y mostrarnos aún más cuánto nos amas en ese propósito. El tema decidido en cuanto a expresarlo aquí, dice ahí, dígalo conmigo, siempre lo procuro que usted lo repita conmigo, lo ve ahí en su pantalla, ¿qué dice? Andad por las sendas antiguas. Y mientras vamos ahí a la Escritura, en Jeremías 6.16, para establecer su palabra, Dios estaba mostrando a mi ser, si nosotros, ¿cuántos quieren andar en el camino del Señor? Decía, Señor, qué importante es porque esa otra palabra que venía a mi corazón, aviva nuestros días como al principio. ¿Cuántos recuerdan esa primera vez, ese primer amor en cuanto al Señor habló a su vida y usted y yo vimos un cambio maravilloso? ¿Cuántos lo recuerdan? Es una palabra viva, de verdad, en el corazón. Y Jeremías, como profeta de aquel tiempo, estableció algo muy especial que hoy vamos a profundizar en él. ¿Lo tiene? Lo leemos fuerte, dice así. Así, dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué dice el final del versículo? ¿Qué dijeron ellos? No andaremos. Es un reto. Quiero mencionarles que no importa la posición, el estatus social en que te encuentres, no importa lo que hoy estés viviendo, circunstancias especiales, problemas, necesidades, tiempos de refrigerio, no importa en el lugar en el que te encuentres en esta hora, pero tú y yo sí nos encontramos en un específico momento, mientras estamos aquí inquiriendo de Dios, el que tú y yo podamos ser servidores, fieles y testigos, fieles del poder de Dios. Porque hoy más que nunca, se requiere que aquella manifestación de gloria, de poder de Dios, se va a reflejar en quién? En nosotros. Circunstancias difíciles donde todos los elementos nos llevan a ver, como hoy, mientras empezábamos el tiempo de la alabanza, ese sello maravilloso del poder de Dios. ¿A quién venimos a alabar? O venimos a ver al vecino que tenía tiempo de la semana pasada que no lo veía. O querer compartir un tiempo solamente porque pues tengo el compromiso de ir a la iglesia hoy. Mire, por extrañas razones, muchos en la actualidad y a menudo quieren buscar el progreso sin establecer fundamentos, sin ver lo que está como propósito. Que a veces siendo irrelevante para algunos, solamente se convierte en una generación que vive y que incluso al ver y andar por las sendas antiguas dicen, eso ya pasó de moda. ¿No te das cuenta que hoy vivimos en una exploración del espacio? Ya no hay los cassettes que veías antes, ¿verdad? Que ahora hasta los jóvenes dicen, uy, pues quién sabe, esos son del tiempo de no sé dónde. Ahora todo tan digital, presionas un botón y ya estás del otro lado del mundo, el internet, la tecnología. No, aún los cristianos dicen, hay que modernizarse, porque si no, no podemos estar a la época o en el tiempo. Pero Dios no dice así. Porque su palabra que es viva y eficaz, nos muestra, y lo hemos escuchado siempre, que Él es, di conmigo, ayer, hoy, y siempre. ¿Por qué volver a los caminos, a esas sendas en donde el Señor desde el principio marcó la pauta para poder caminar con Él? Donde al decirnos cristianos, en esta generación, podamos ver la diferencia, de verdad, de un cambio, de aquel cristiano que como dice la palabra del Señor, aquellos que llevan esas gavillas, esas simientes, ese apresto del Evangelio a caminar, y poder hablar de las buenas nuevas de salvación, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Somos la sal de la tierra? ¿A qué se refiere eso? A marcar la diferencia. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos cristianos de verdad? Y vaya que, vuelvo a repetir, mientras nuestro hermano Alejandro decía, pongamos atención, ¿qué Dios quiere? A veces se nos hace tan difícil pensar, decir, ay, el miércoles, venir otra vez a la iglesia. ¿Y cómo Dios está marcando la pauta, hermano? Porque el cristiano, no ha dejado de ser esa sal, tal vez. Porque dice también ahí Mateo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada, fuera y hollada por los hombres. Se ha dado cuenta que la necesidad hoy en día es de que, si en ti y en mí está la vida de Cristo, y tú y yo estamos caminando, de la manera que Él nos indica, a través del tiempo, Él va a hacer transformaciones especiales, si no va a ser una costumbre. Que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que las costumbres se hacen leyes, ¿sí o no? Cámbialas. La buena costumbre ha quedado a un lado. Aquello que es transformado, y que debe de ser transformado, la transformación, y que marca en este mundo actual, en el que vivimos, moderno, que el cristiano, si tiene esa seguridad, de quien ha creído, en quien ha confiado. Mire, lo triste de hoy es que, estaba analizando lo que un pastor mencionaba, acerca de escuchar del Evangelio. No tan sencillo, no te preocupes, solamente repite conmigo estas palabras, Señor Jesús, te acepto, como mi único y suficiente Salvador. ¿Y ya eres salvo? ¿La salvación se basa solamente, en esas palabras? ¿La salvación es ese camino constante, de una vida que va en aumento, dice el salmista, que va creciendo, que va como la luz de la aurora. ¿Y qué estamos viendo hoy, incluso dentro de la iglesia? Que lo único que quiere el hombre, es pasar, conforme a este tiempo moderno, y no tomar en cuenta, lo que su vida es, delante de Dios. La respuesta es que, el retorno a los caminos antiguos, se dice aquello como que, no, ya no hay esperanza, pero no se refiere a tu mente, y a la mía, cuando decimos antiguo, porque iremos más adelante, a decirte, a profundizar en esto. Pero Jeremías dijo, pregunta, pregunta por esas sendas antiguas, y dice, ¿cuál sea el buen camino? ¿Te has preguntado, si estás haciendo, las cosas como Dios quiere, y estás en el camino correcto? ¿Nos hemos hecho la pregunta, cada vez más, y de verdad, estamos andando, caminando, andando en ese, en este, en esta senda, y al mismo tiempo, dice Jeremías ahí, que profundizaremos también, pero, ¿que hallamos descanso? mire, detalles especiales, el miércoles, que me tocó compartir, no el pasado, que habló mi hermano Luis, acerca de que, de lo que Dios nos ha dotado, yo hablaba de, que Dios siempre trae, un examen a nuestra vida, y luego te dota, de las capacidades, cuando escuché, otra vez el domingo, como Dios, en su soberanía, Dios nos está, guiando hermanos, transformando, de tal manera, que si de verdad, estamos atentos, nosotros vamos a poder, contemplar aún más, la gloria de Dios, yo pensé que todos, iban a decir amén, permítame decirle, que, desde el tiempo principal, donde los primeros cristianos, en este país, empezaron, a recibir, la instrucción de Dios, y el fundamento, estaba, y digo estaba, estaba el fundamento, principal en este país, por ejemplo, de Estados Unidos, de Cristo, de siendo Dios, el que, el seguir, y es el consejo, que platicaba el otro día, con una familia americana, de muchos años, de tradición, donde pocas veces, he visto a gentes, a familias, anglosajonas, que se sientan, con su familia, y platican, en el tiempo de la mesa, comparten un testimonio, oran juntos, haciendo el trabajo, un trabajo el otro día, junto con mi esposa, me sorprendió, ver en gran manera, que en otros días, les he dicho, que a veces, vamos a casas, en nuestro trabajo, donde llegamos a casas, donde, el que está disfrutando la casa, es el perro, el gato, el perico, y otras personas, pero los dueños no, sin embargo, nos tocó ver una familia, que inclinaron sus rostros, y oraron, por los alimentos juntos, esperaron, a que llegara, el que tenía que llegar, de la, de la, de la preparatoria, para poder comer, y sentarse a la mesa, valores, donde, es el recomendar, que como familia, como esposos, como padres, como cabezas de familia, el estar instruyendo, a nuestros hijos, el estar poniendo, nuestra vida, alerta, para dirigirlos, con un esfuerzo, de verdad, criándolos, en la palabra, en la disciplina, en la amonestación, tristemente, escuchaba una maestra, cuando estábamos nosotros, con nuestros hijos, nos dijo, aquella, ustedes saben, que cuando empiezan las clases, pues tienen este famoso, open house, donde reciben, a los papás, y les dan instrucción, dice, hay pocos papás, que vemos, que se acercan, de verdad, a platicar con nosotros, para cómo está su hijo, y que estamos abiertos, para que, cuando sea, tal vez, dos, tres meses, cuatro meses, venga, y vea, cómo está su hijo, su hija, dice, he visto padres, que solamente vienen, a este open house, y ya no los vimos más, si ya no lo hacen, con los de la, preparatoria, que también para ellos hay, si están, viendo esa etapa, los papás, de los jóvenes, que están creciendo, poco nos interesamos, por nuestros hijos, donde está, aquello, que con esfuerzo, podamos criarlos, los hemos dejado, que, tomen el teléfono, y se entretengan, con el teléfono, les prendemos, la televisión, y ve, y los dejamos, que vean la televisión, y a veces, no nos damos cuenta, ni que están viendo, ni en donde están, se da cuenta de eso, así es de que, la disciplina, y la amonestación, cuando viene, que nos dicen, a veces nuestros hijos, espero que aquí no, pero cuando tu hijo, te ha dicho, ay mamá, ya estás antiguo, no te estás modernizando, modernizando, le dejamos la disciplina, y la enseñanza, a otras cosas, que ya no es, ni siquiera el maestro, dice, porque esta maestra, estaba sorprendidísima, de decir, son pocos los padres, que verdaderamente, se interesan, por la educación, de sus hijos, si no hay, esta amonestación, si no se comienza, desde el principio, y pronto tener, esa oportunidad, de estar alentas, y ser dirigentes, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar después? Algunos están, estamos pasando, por circunstancias, donde Dios, hasta en las mínimas cosas, nos enseña, detalles especiales, que les mencionaba, y, quiero decirle, que cuando dije, un examen, Dios, de una manera física, me lo mostró, pero también, me mostró, cómo puede guardarme, tener cuidado de mí, si estoy atento, alerta, ¿cuántos quieren ser ordenados, o son ordenados, en su trabajo? ¿cuántos les gusta, hacer bien las cosas? Afuera, pero y en la casa, ¿amén? Por fe, ¿verdad? El enemigo, quiere dar pasos avanzados, grandes, el enemigo, está dispuesto, a querer, destruirnos, pero solamente, está tratando, de aprovechar, la oportunidad, porque el que nos está enseñando, a que caminemos, en las sendas antiguas, y nos muestra, en la prueba, es Dios solamente, ¿estamos atentos? Cuando el profeta, Jeremías, estaba, describiendo, todo este juicio, porque si vemos, desde, el versículo uno, todo este capítulo, del capítulo seis, de Jeremías, del uno al treinta, habla de aquello, que va, tal vez, a desgarrar, tu corazón, como a él, porque cuando hablaba Dios, a los profetas, y sabemos, que la profecía, hoy en día, está basada, como tú y yo, al compartir esta palabra, a leer juntos, este evangelio, y ver, que Dios, en su amor, y misericordia, quiere salvaguardarnos, quiere cuidarnos, quiere guiarnos, y estamos poniendo atención, mira, cuando Jeremías, empezaba a escuchar, la voz de Dios, porque en el tiempo, solamente, escuchaban, lo que decía Dios, en ese momento, y lo hablaban, hoy, tenemos una palabra viva, eficaz, que nos muestra todo, se han dado cuenta de eso, pero, donde la hemos dejado, sin embargo, para Jeremías, quiero decirle, que fue, aquel momento, donde le decía al pueblo, está alerta, antes de que venga, la adversidad, está atento, porque Dios, ha dicho, que viene por su pueblo, que viene a transformar, que viene a dar, una nueva vida, que en toda la carrera, donde van siguiendo, está penetrando, cada una, de una forma, tan especial, en ese misterio, que muchos, no lo ven, pero para los que creen, se les es revelado, esa es su palabra, tú y yo, sin embargo, sabiendo que somos finitos, porque esta tierra, este cuerpo, un día se va a acabar, ¿verdad? Un día tendremos, y sabemos que somos, para pasajeros, somos peregrinos, y un día estaremos, conociendo aún más, esta verdad, ¿vale la pena, voltear atrás, y ver lo que Dios, tiene para nosotros? Las experiencias, que Dios ha dado, a nuestra vida, hasta hoy, han significado, algo importante, para saber, que hoy en día, tú dices, mi porción es Jehová, y gracias a Dios, por esa vida, que me da, cuando le hablaba, de los exámenes, porque sé que, ¿cuántos están pasando, diferentes pruebas? Levanta su mano, yo creo que no soy el único, todos, ¿dónde estaríamos, si no estuviera Dios, con nosotros? ¿qué haríamos, si Dios, no nos estuviese, diciendo esta palabra, pero a veces, lo que dejamos, muy físico, porque esto, se va a quedar, una vida eterna, con Dios hermano, igual que para ellos, dijo Pablo, por ejemplo, en un ejemplo, clásico, para Jeremías, el hablar, de lo que conocemos hoy, le dijo Pablo, a los corintios, en el capítulo, número 13, versículo 9, de primera corintios, porque en parte, conocemos, y en parte, profetizamos, mas cuando, venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte, dice ahí, se acabará, di conmigo, se acabará, que necesitamos, que estamos viendo en esto, que necesitamos, crecer, di conmigo, crecer, caminar, conforme a la voluntad de Dios, volteando a ver, el testimonio, que ha dado a nuestras vidas, porque les dijo, claramente también ahí, el versículo 11, de esta primera de Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé, lo que era de niño, significa, que tenemos que, madurar, crecer, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces, conoceré, como fui, y habla de un pasado, cuando vemos esta palabra, porque en Dios, ya está hecho, lo que hemos de hacer en él, y si ponemos atención, su gloria, y honra hermano, sé que pasamos pruebas importantes, y hemos visto, como la iglesia, en la actualidad, alguno de mis hermanos, en los sugiere, dijo, me dijo, hermano, nos damos cuenta, que nos están pasando, muchas cosas bien fuertes, un hermano, tiene problemas aquí, otro hermano, tiene otros problemas, de esta manera, usted se acaba de caer, y mire el hermano, ayer estuvimos, con nuestro hermano, Timoteo, que tuve, nos compartía, su testimonio, dice, ahora me encuentro, y le doy más gracias a Dios, por esta prueba, que junto con su esposa, decía, si pasamos, por circunstancias, humanamente, y tenemos temor, tengo temor, no sé que va a pasar, pero de repente, viene la palabra de Dios, cuando dice, yo estoy contigo, confía, vas a ver su gloria, a través de las circunstancias, pruebas fáciles, difíciles, pero tenemos esta vida, que solo es pasajera, para valorar, que el que permanece, y lo dijo Pablo, así claramente, en el versículo 13, y ahora permanece, la fe, di conmigo la fe, la esperanza, y el amor, y estas tres cosas, son importantes, y la mayor, la mayor grande, la mayor y más grande, es el amor, está el amor de Dios, en nuestra vida, así es que Dios, está preparándonos hermanos, todos estos versículos, que le menciono, y solamente brevemente, quiero resaltar, el contexto, de lo que Jeremías, venía tratando, en la vida de este pueblo, que algunos han dicho, que si en este día, Jeremías, estuviera vivo, vendría, y volvería a decirte, y aunque le decían, que era el profeta llorón, que creían, que era un joven débil, tenía la madurez, y la firmeza, de que Dios, iba a cumplir su propósito, Jeremías, Jeremías, usaba, esa visión profética, de advertir a Jerusalén, lo que le esperaba, estar alertas hermanos, si no estamos alertas, si no estamos velando, y orando, que va a pasar, Dios le dijo a Jeremías, este pueblo, solo está perdiendo, el respeto, está desesperado, en su manera de vivir, no nada más moral, sino espiritualmente, donde será castigada, y como fuente, de vida, que hay en ellos, lo único que está fluyendo, es el mal, y esa fuente, no deja de emanar, esa maldad, como estamos viviendo, hoy en día hermano, por eso Jeremías, no nada más es el, ver aquello antiguo, o viejo, de lo que es el antiguo testamento, es una verdad poderosa, de nuestro Dios, para que nuestro pensamiento, hoy, podamos ver, que como individuos, personalmente, y como congregación, en tu familia, y aquí en la iglesia, tú y yo, podamos darnos cuenta, si estamos haciendo, la voluntad de Dios, o no, cuántos saben, en su corazón, que pecan, eso es, bien claro, cuántos se han dado cuenta, cómo ofendemos a Dios, ¿te duele, verdaderamente? o sigue fluyendo, ese, en esa fuente, esa maldad constante, por eso, la, la, la enfermedad espiritual, de hoy en día, de que ya no quieren, ni saber de Dios, ay, ya vas a empezar, con tu religión, sin embargo, viene la prueba, y dice, wow, yo sé que tú, entonces, eres de verdad, aquel, que cree en un Dios, todopoderoso, el castigo de Dios, vendrá, si o no, aquella tierra, que como en los tiempos de Noé, se ha tirado, a la maldad, no quieren, reconocer a Dios, no quieren conocer, quién es Él, y de qué manera, por ejemplo, hoy, fíjense, en donde tenemos, como cristianos, porque al llamarnos cristianos, hemos dicho, que somos como Cristo, si, en inglés, hay una palabra, que se dice, Christlike, donde se ve a Cristo, y de verdad, es Cristo, o seguimos siendo nosotros, cuáles son los pecados, que por ejemplo, para Judá, era aquello, que lo formaba, y hacía más, más resaltante, que lo único, que decía Dios, voy a castigar, estoy cansado, en un momento dijo, estoy cansado, y no me contentaré, con mi pueblo, usted se imagina, si Dios nos dijera, algo así hoy, y a veces, estamos dormidos, y a veces, no tomamos en cuenta, sabe, cuál es uno, de los principales pecados, que el pueblo de Dios, tenía ahí, y lo hacía más culpable, que escuchando, la palabra de Dios, no lo obedecía, y lo único, que hacían, a través del mensaje, que venía del profeta, que era, el deseo de Dios, amar a su pueblo, y rescatarlo, para que ellos, era solamente, irritante, y ya venía, y decía, otra vez Jeremías, con lo mismo, a veces venimos a la iglesia, y decimos, ay hermano, otra vez, que Dios, no es un Dios de amor, yo prefiero, mejor quedarme aquí, calladito, para que no me pase nada, porque, a veces, lo que nos pasa, nos duele, pero también, nos muestra Dios, como nos protege, yo le decía, en una ocasión, cuando, hablaba con, mi hermano Alejandro, de como, trabajando juntos, me caí, y estaba él, viéndome, cuando vas, en una caída total, dime si alguien, te puede rescatar, nada más, lo que pides, es caer en blandito, verdad, aunque estiró su mano, mejor me dijo, porque si no, también me lo llevo, esta vez, tuve una caída, otra vez, pero fue un poco más alto, estaba como a 15 pies, pero en medio de la caída, Dios me mostró, como me protegió, hermano, podía estar fracturado, mis dos pies, no lo sé, pero al mismo tiempo, dije, señor, te doy gracias, por esta prueba, permíteme ver, que tengo que aprender, y lo acabo de testificar, lo estamos viviendo, estamos caminando, como Dios quiere, en mi, no que sea perfecto, dice su palabra, no, queremos proseguir al blanco, en medio de mis debilidades, en medio de, mis, todo lo que quieras, imaginarte, imaginarte contrario, Dios tiene cuidado, de nosotros, hermano, pero sin embargo, no escuchamos, y aún menos, queremos dejarnos, de aquel engaño, a veces, hasta nos avergonzamos, y como el pueblo de Dios, no tomamos en cuenta, que aquello, que está siendo una vergüenza, está ofendiendo a Dios, y está siendo lo que heredamos, a nuestras generaciones, hermano, cuántos queremos, tener una vida, que de verdad, en nuestros hijos, haya una libertad, que sean salvaguardados, de todo lo que está viniendo, en este tiempo, cuántos lo queremos, y aún para los que somos abuelos, porque ya veo otra generación, y lo he dicho en otras ocasiones, ya se acabó, ya mis hijos se casaron, ya se fueron, qué bueno, no, seguimos orando, recuerdo a mi abuelo, que decía, hijo, tú ora a Dios, porque yo quiero ver, mis generaciones con Cristo, y ahora lo veo, porque te necesitamos Señor, sabe que le dijo Pablo, a los Efesios, para resaltar, porque debemos de estar, en las sendas antiguas, porque debemos de ponernos, a ver lo que Dios requiere, de nosotros, Pablo le dijo a los Efesios, y abra su Biblia, si usted quiere, ahí en el capítulo 4, versículo 17 al 19, esto pues digo, y requiero en el Señor, Efesios 4, 17, que ya no andéis, di conmigo, ya no andemos, es más, voltea a la derecha, a la izquierda, si es tu esposa, a tu esposo, dile, ya no andemos, en qué, ya no andemos en qué, que dice ahí, que ya no andéis, como los otros gentiles, que andan, conforme a la vanidad, de su mente, y cómo está el entendimiento, dice el versículo 18, dígalo fuerte conmigo, entendimiento, entenebrecido, y qué significa eso, no ven, hay muchas tinieblas, hay muchas excusas, pretextos, y al mismo tiempo, dice que ajenos, a la vida de Dios, la gente se está olvidando, de Dios hoy hermano, los cristianos, se están olvidando, de Dios, tristemente, dígalo fuerte, pero espero, que sea no seas tú, o yo, porque es ahí, a donde Dios nos llama, a que tú y yo, no ignoremos, porque en ellos, hay dureza, dice ahí, dureza de qué, de corazón, a veces ya no puedes decir, una palabra, aquel que quieres mencionarle algo, porque está viendo en ti, también, que buscas ese deseo, si realmente lo buscas, muchos seguimos luchando hermanos, con nuestro carácter, cuántos siguen luchando, con su carácter, pero Dios nos ha dotado, de aquellas cosas importantes, como decía nuestro hermano Luis, el miércoles, de que podemos seguir adelante, y caminar en el Señor, o quieren seguir ahí encerrados, la ignorancia, trae dureza al corazón, y ya le comentaba, en alguna ocasión, tú sabes que Dios ama, y está contigo, y que quiere rescatarte, ya lo sabes, ¿verdad? ya lo conoces, pero si lo quieres ignorar, no tomarlo en cuenta, cuando viene el consejo de Dios, entonces nuestro corazón, se hace más duro, y no quiere entender, la voluntad de Dios, y se convierte, en un domingo más, se convierte, en un servicio más, donde les mencionaba, por ejemplo, a nuestros hermanos, en la alabanza, de lo importante, que es hoy en día, reconocer aún más, porque nosotros, alabamos a Dios, y que de verdad, somos ofrenda, del Dios vivo, hoy, hoy hace un momento, orábamos por la ofrenda, y cuantos trajeron su ofrenda, de labios, glorificando su nombre, vimos nuestra ofrenda, también, como nuestro diezmo, nuestras finanzas, de mucho de lo que el Señor, nos da, damos poco, realmente, porque nos damos cuenta, que cuando Dios, es, a través de su Hijo, Jesucristo, el que se ofreció, y que se dio a sí mismo, siendo ofrenda, ¿sabes lo que tú y yo hacemos? No significa nada, es solamente por la gracia, y misericordia de Dios, a través de, Cristo, ¿estás observando? Y ahora es una ofrenda, que Cristo mismo, se ofreció para el Padre, adorar, como ejemplo clave, lo tenemos, ¿qué sucedió con Abraham? ¿qué le pidió Dios, Abraham? ¿y qué era su Hijo? ¿no lo era todo? ¿la promesa única de Dios? Y ayer, compartiendo con nuestro hermano, a veces no nos damos cuenta, pero, nuestra vida misma, no la ofrecemos a Dios, y hablábamos de esto, ¿cuántos ofrecen de verdad? ¿cuál es, y esto es espiritual, ¿cuál es lo que te ha dado Dios, que es lo mejor, que es tu Hijo, que amas tanto, pero Dios te lo pide, y que se lo des? ¿estás dispuesto a dárselo? ¿qué significa nuestra vida, todo nuestro ser? y el hijo de Abraham, supo que su padre tenía que obedecer a Dios, y él sabía, que él iba a hacer, ese sacrificio, porque cuando le preguntó, ¿dónde está el becerro, o el, lo que vamos a ofrecer? ¿y qué le dijo el padre Abraham, Abraham a su hijo? Dios proveerá, y vemos la figura de Cristo Jesús, porque le dijo, a punto de desdegollarlo, le dijo, detente, ahora sé, que lo has dado todo, te has despojado, de ti mismo, y él proveyó la ofrenda, ¿y quién es la ofrenda? Cristo Jesús, el valor tan grande, de lo que es Cristo, nuestra vida hermanos, y tomarlo en cuenta, y aún más dijo, no, no los castigues, yo me ofrezco, y se ofreció a sí mismo, ¿qué te parece? Así es de que, esta sensibilidad, viene a nuestra mente, y a nuestro corazón hoy, para que estemos alertas, para pedirle a Dios, que nos ayude, para que sea completa, esa guianza divina, y ese principio, de la liberación, de nuestro Dios, en este tiempo, necesitamos la libertad, de nuestro Dios, de nuestros propios pensamientos, dijimos que el primer enemigo, y más grande, e importante que tenemos hoy, ¿quién es el diablo? ¿el presidente de este país, con todas y sus reglas? di conmigo yo, otra vez, ese es tu enemigo, más profundo, y lo único que Dios quiere, es que lo des, de ahí que muchos hombres, y aún cristianos dicen, no, yo soy el pastor, y vemos los resultados, como pastor, en su humanidad, en el gobierno humano, y no el gobierno de Dios, ¿se ha dado cuenta de eso? y seguimos viendo, como el hombre, quiere seguir, queriendo tener, esa autoridad, de que cuando Dios, ha provisto para bendición, el hombre quiere, él celebrar, y alza la gloria, y la honra, por siempre, no hemos escuchado, muchas veces, si usted confía, en el hombre, maldito, dice su palabra, el hombre, que confía, en el hombre, pero bienaventurado, aquel que confía, en Dios, Jehová, de los ejércitos, gloria a él, por eso, así es de que, Jeremías, entonces habló, diciendo, pregunta, le estás preguntando, al señor, señor, esta es la senda, que debo de caminar, o sigues diciéndole, señor, tú conoces, mi corazón, tú sabes, que soy bueno, que quiero hacer, las cosas bien, y un ejemplo, clave, lo tenemos ahí, con un rey, muy famoso, se acuerda, del rey, Nabucodonosor, que si usted, va ahí al capítulo, lo va a leer, con calma, no se lo digo, porque a veces, tenemos esa costumbre, yo lo he dicho, señor, tú conoces mi corazón, pero, señor, que no sean mi corazón, ni mis pensamientos, que sean tus pensamientos, que sea tu voluntad, y no la mía, porque ese ejemplo, me dio Cristo, fíjese, si preguntamos, por las sendas antiguas, y hablamos, y ahorita vamos a mencionar algo ahí, con Nabucodonosor, es que tú y yo, de verdad, veamos ese buen camino, el camino que nos lleva, a dejar lo viejo, y caminar, de verdad, porque a veces decimos, que somos nuevas criaturas, y es que hemos nacido de nuevo, y realmente lo dijimos, solamente, de dientes para afuera, pero tu corazón, ¿dónde está nuestro corazón? Muy lejos del camino de Dios, ciertamente, porque el camino de Dios, di conmigo, es recto, así dice su palabra, ¿no es cierto? Recto y justo, es el camino del Señor, tiene que ver con mi opinión, sin embargo, Dios me capacita, y me advierte, porque así lo hizo, con ellos, y usted lee más adelante, en el versículo 17, de Jeremías 6, hizo esa advertencia, y esa instrucción, de decirte, a cada uno de ellos, haz, y apela, a la bendición de Dios, no lo rechaces, busca de Él, ves la prueba, ves la circunstancia difícil, te acaba de suceder, algo bien importante, dile Señor, es mi vida, pero tuya es, la vida, y la gloria, y la alabanza, el fruto del pensamiento, significa que los planes, y las estrategias, que tú puedas tener, están por completo, limitadas, y aún más, probablemente, fuera de la voluntad de Dios, así es de que Dios, pregunta, y una y otra vez, ¿estás ofreciendo a Dios, una alabanza sincera, y pura? ¿estás inquiriendo, sabiduría, de tal manera, que hoy, esa alabanza, y adoración, sea ese aroma, fragante? porque dice su palabra, que nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia, decimos Señor, Dios nos muestra, de muchas formas, lo que, no es aceptable, porque también ha dicho, claramente, al pueblo de Dios, este pueblo, solamente de labios, me honra, y su corazón, está lejos, de mí, así es de que, contra aquello, oscuro, que es el pecado, y déjeme decirle, el pecado, y la desobediencia, que fue como en Israel, vino el buen consejo, de Dios, y el buen consejo, de Dios, nos muestra, a hombres, y a mujeres, a niños, a jóvenes, hoy en día, que hay un camino, verdadero, busca, la senda antigua, en medio, de tus pruebas, de tus luchas, cuál es la senda antigua, la verdad de Dios, la verdad, absoluta de Dios, y ahí está el cambio, y deja de ser una costumbre, y deja de ser una transición, y hoy vuelve, el camino del Señor, y pregunta, ¿cuántos quieren preguntarle, al Señor, señores, muéstrame el camino? Pregunta por ese camino, porque es el camino, de Dios, en su justicia, no tiene nada que ver, con lo que yo pueda decir, oh no, este me trató mal, bueno Señor, yo perdono, y tal vez olvido, pero tú, dale de tu paz, y esa es la justicia, que a veces creemos, que es divina, andar por ese camino, es que tú y yo, al conocer, de Dios, al ser revelado, esto del Señor, esta senda, se convierta, en gozo, en paz, y viene resaltado, darlo una y otra vez, nuestro Dios, a través de la prueba, y la circunstancia, haya gozo, y en nuestro, hermano Guillermo, lo resaltaba, hace ocho días, y el gozo del Señor, es, nuestra fortaleza, en medio de cualquier circunstancia, ¿sabe? cuando leía este versículo, en la traducción del lenguaje actual, de Jeremías 6, 16, lo dice, de una manera, no es lo convincente, sino una manera más clara, de decir, detente, en el cruce del camino, en el que te encuentras, y pregúntate, ¿cuál camino, debes de seguir? y al contrario de decir, dudando, Dios te marca el camino, ¿cuántos hemos llegado, muchas veces, a una encrucijada, y decir, ¿para dónde me voy? ¿qué voy a hacer? ¿cuántos hemos pasado por eso? ¿o estás pasando por eso? no hay el letrero, que te dice, de repente, por aquí, ni tampoco es algo, que te des, te hacen intuición, Dios te dice, camina, la senda ancha, dejaré, yo quiero, por la angosta, andar, aun cuán difícil sea, y cuando te marca ese camino, el Señor, te dice, no te apartes de Él, y no se aparte de Él, también significa, que cuando tú estás caminando, como Dios te va guiando, a través de cada circunstancia, Dios te da descanso, y te da paz, mire, yo pensé, que yo no iba a poder estar parado, hoy aquí, cuando el pastor me dijo, estás listo para predicar, te vas a subir con las muletas, y todavía una hermana me dijo, no, yo te, pues si está listo, de verdad, se lo digo para gloria de Dios, hermano, Él es el que nos fortalece, y mi sanidad, como la tuya, está en este instante aquí, no es lo que nosotros podamos hacer, es la gracia, y la misericordia de Dios, que está en ti, que está en mí, donde para siempre, el Señor sea altamente glorificado, y tú y yo podamos, di conmigo, lo hemos repetido muchas veces, obedecer, si alguno oye su voz, no sea como aquel pueblo de Israel, si pasamos por pruebas difíciles, circunstancias, donde nos confronta el Señor, una y otra vez, con el pecado, y ese es el mayor problema, que hoy tenemos en día, si reconoces tu pecado, arrepiéntete, arrepintámonos de corazón, y pidámosle al Señor, de su gracia, de su misericordia, porque la verdad del Señor, es clara, si rechazamos al Dios Todopoderoso, por consiguiente, Dios nos rechazará, y lo que Dios ha rechazado, jamás, quiero decirle, que cuando Dios nos rechaza, jamás va a considerar, ese es el justo juicio de Dios, hasta hoy ha tenido misericordia, por su gracia hermano, porque no quiere, dice su palabra, que ninguno de nosotros, se pierda, sino que todos procedamos, di conmigo, al arrepentimiento, y sabemos la definición, del arrepentimiento, a ver los alumnos, de la clase de obreros, ayer se nos hablaba, del arrepentimiento, que es el arrepentimiento, dígalo a alguien, en una palabra clave, fuerte, y yo veo algunos, que estuvieron ahí, ya se le olvidó, a ver Luis, dinos algo fuerte, del arrepentimiento, aquello que, está dentro de nuestro corazón, y completamente, se aparta, y dice Señor, aquí estoy, no quiero pecar más, y quiero ponerle esta, ¿sabe que hacemos a veces, con el pecado? usted ha visto, estaba viendo un documental, el otro día, de cómo atrapan, a los, a los, a los, los changuitos, ya iba a decir, ¿ha visto cómo atrapan, a los changuitos? chiquitos y grandes, hasta gorilas, bien sencillo, bien sencillo, les ponen una, una forma de, aro, con una cuerda, que cuando ellos están tentados, aquello que les gusta, de repente meten la mano por ahí, por ahí, que cuando entran ya, y agarran la, lo que querían, tomar, en medio de la tentación, suelta la cuerda, y les aprieta su mano, y ¿sabe que hace el changuito? Empieza a gritar, y empieza a voltearse, para todos lados, pero no suelta, aquello que, pedazo del que le estaba haciendo, su tentación, a ver, pongas todos sus manos así, no somos ningunos changuitos, ¿eh? no, no le de pena, ¿qué era lo único, que tenía que hacer el changuito? abra su mano, se saldría la cuerda, claro que él no tiene, razonamiento, porque solo se basa, su instinto, pero tú y yo, si pensamos, si analizamos, suelta tu pecado, no pequemos más, veamos la senda antigua, veamos lo que Dios nos dice, cuando dice, ve y no peques más, porque mis pasos, y mis caminos, van a llevarte a la bendición, tan sencillo como eso, ese es el verdadero arrepentimiento, que al momento, que nos damos cuenta, como cristianos, ponemos atención, a la pose de Jeremías, cuando decía, es piensa, está alerta, esta palabra de nuestro Dios, no nada más es del antiguo tiempo, permitieron que Dios mostrara la prioridad, para nuestra vida, si nosotros de verdad, la descudriñamos, no dice su palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros, os parece, que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y decimos, que Cristo vive en nosotros, entonces somos verdaderamente, nuevas criaturas, por fe, digamos, amén, la verdad hermano, muchos ejemplos hay, le hablaba del rey Nabucodonosor, a él se le hizo fácil, y si usted ve, como Daniel empezó a, incluso, al ser llamado, a ser interpretados, todos aquellos sueños, o visiones que él tenía, el mismo Daniel, dice la escritura, que se turbaba, y se ponía a pensar, diciendo, Señor, que va a pasar, y como le voy a decir, pues tenía que decirle la verdad, a él se le ocurrió, ahí en el capítulo, cuatro versículo uno, leyendo rápidamente, el lugar que él quiso tomar, al decir, mira, y, hablando de la paz de Dios, y la gracia de Dios, que se extiende, sentía que él era el Dios, sentía que él podía hacerlo todo, y Nabucodonosor, estaba tan tranquilo en casa, que floreciendo, ahí su vida, en el palacio, dice el versículo cuatro, empezó a ver otra visión, que a él hasta le espantó, y lo dijo claramente, pero luego vinieron los magos, a preguntarle, ¿qué pasa? Dinos, que tendremos la respuesta, y ninguno de ellos pudo, hasta que vino Daniel, pero fíjense, ahí cuando dice, en el versículo, en el capítulo número cuatro, se lo leo brevemente, aún para estar, ahí el consejo de Dios, y él aún diciendo, que él era el dueño, oprimido, y una y otra vez, Nabucodonosor, después de escuchar, la respuesta, de lo que Daniel, le había dicho, que le vendría, si él no se arrepentía, el versículo veinticinco, dice, que te echarán, de entre los hombres, y con bestias del campo, será tu morada, y con hierba del campo, te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo, serás bañado, y siete tiempos, pasarán sobre ti, hasta que conozcas, que el altísimo, tiene dominio, en el reino de los hombres, y que lo da, a quien él, quiere, ¿está escuchando lo mismo? o estoy leyendo otra cosa, escuche bien, por tanto, le dice, en el versículo veintisiete, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia, y tus inquidades, haciendo misericordias, para que con los oprimidos, pues tal vez, será eso, una prolongación, de tu tranquilidad, ¿qué se sucedió? Aún no estaba, dice el versículo treinta y uno, la palabra, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti te dice, reina buconodosor, reino, ha sido quitado de ti, y entre los hombres, y te arrojarán, ¿y en qué se convirtió, en abogodosor? ¿y se cumplió la palabra de Dios? ¿qué te hace pensar, que no se cumplirá, la palabra de Dios, cuando nos dice, está atento a mi voz, obedece a mi mandato, volvamos a las sendas antiguas, y no es una amenaza, Dios nos ama, nos muestra, que quiere salvarnos, porque le mencionó, se lo advirtió antes, se lo advirtió, nos está hablando el Señor, con anticipación, ¿qué pasa, si tú y yo, nos apartamos del camino, del Señor? Miren, a veces tenemos luchas, tenemos pruebas, hablando con uno, de mis hermanos, dice, mire hermano, yo he estado luchando, con mi carácter, quiero cambiar, sé que estoy fallando, en esto, pero, le dije, ¿qué pasó, dónde estás? Pues vente, para que oremos juntos, claro, oramos por ti, oramos, pero tú tienes que dar, un paso de fe, me dice hermano, es que, de verdad, a veces no puedo, pero cuando veo, que tomo esa iniciativa, veo el gozo, y la fortaleza del Señor, le dije, ¿qué esperas? ¿Dónde debemos de estar hermano? En la presencia, del Señor siempre, no nada más, porque venimos, aquí en la iglesia, ¿verdad que no? Sino donde quiera que vamos, viviendo en esa comunión, con Dios, claro, que si nos alejamos de Dios, pues es más difícil, volver a encontrar, esa comunión, ¿sabe lo que significa, el nombre de Jeremías? ¿Cuántos saben, lo que significa, su nombre? Jehová levanta, así es de que, cada palabra que Dios, a través del testimonio, de ese hombre hacía, Él quiere levantar, Él quiere levantar, y Cristo mismo, siendo el autor, consumador de nuestra fe, ¿y qué vive dónde? ¿Nos quiere levantar? aquí es esta parte, donde la escritura, nos permite profundizar, y no nos va a alcanzar el tiempo, y todavía no termino la introducción, ¿no le hace si nos vamos más tarde? no se preocupe, si lo voy a dejar ir a comer, pero si pensáramos, que este es el alimento mejor hermano, no sabemos en gran manera, lo que hace el Señor, a veces, lo leíamos en un momento, y alguien lo dijo también, necesitando crecer, necesitamos madurar, a veces cree, por ejemplo, yo veo algunos jóvenes allí, y a veces como padres, queremos que nuestros hijos maduren, ¿cuántos queremos que nuestros hijos maduren? pero a veces, los que no maduramos, somos nosotros, no voltees hijo con tu papá, o hija con tu mamá, porque a veces, hacemos ese llamado, y creemos que, en nuestros hijos, hoy se necesita, para que consideren, sus caminos, para que puedan valorarlo, y nosotros no estamos siendo ese ejemplo, y valorándolo, ¿se da cuenta? porque en primer lugar, esta escritura, este consejo de Dios, el volver a las sendas antiguas, di conmigo, ¿me paro? ¿estoy consciente? y observo el camino, y digo Señor, aquí estoy para preguntarte, Señor, mirar tu voz, mirar tu camino, y escuchar tu voz, mirar el sendero, así es de que te digo, párate y piensa, y de ahí que le mencionaba, al principio, no es que sea el reto, ni el desafío, es la reflexión, a nuestro interior, porque no se lo vas a decir, al de al lado, como le dije hace un momento, dítelo a ti mismo, piensa Héctor, detente, en una ocasión, compartía con uno de mis hermanos, has visto la palabra, en los salmos, y se lo había dicho tal vez, ya en una ocasión, ha visto que en algunos versículos, del libro de los salmos, hay una palabra que dice, séela, ¿cuántos la han visto? es una palabra hebrea, y sabe lo que significa, detente, y mira, observa, así es de que, si Dios está llamando, la atención, y estás leyendo su escritura, dice, sí, ya leí la escritura, y estamos leyendo así como si, y ni siquiera tratamos, la palabra de Dios, con delicadeza, y decir, ah, Señor, qué manera tan profunda, tú me hablas, si tan solo, el tratar la palabra de Dios, en escudriñándolo, consideras tus caminos, va a valer mucho más, sabe, un maestro de literatura, que tuve, en la universidad, me dijo un día, hoy, la gente, ya no quiere leer un libro, ni siquiera sabe, cómo tratarlo, ustedes han visto, que la gente a veces, esa es la peor, falta de educación, que hay, en que tú trates un libro, se lo enseño, porque lo aprendí, y leer detenidamente, me dijo, te va a permitir, poder, escribir tal vez, si te gusta, y exponer aún más, lo que hay en tu interior, dije, ay, qué padre, y cuando Dios te muestra, lo que hay en nuestro interior, que dice, que son las palabras de vida, y que son como esos ríos, de agua viva, que corren en tu ser, Señor, pongo atención, y con delicadeza, observo, tu palabra de vida, ¿se da cuenta? Pararse, y ver dónde estás, que no hagas nada, precipitadamente, le digo, que Dios me enseñó algo, en esta caída, y según yo, soy muy cuidadoso, un pequeño descuido, le compartí a mi hermano Guillermo, nuestro pastor, me enseñó, lo que a veces, en el querer hacer bien, nuestro trabajo, implica, el que tengas que aprender algo, y más, cuando trabajas en las alturas, ¿no es cierto? Los que trabajan en escaleras alto, porque la caída, entre más alto, y es un milagro, que Dios nos guarda hermanos, cada día, que está con nosotros, si se lo digo en lo físico, apliquémoslo a lo espiritual, detalles importantes, donde Dios nos invita, no nos incita, nos hace que pensemos, que reflexionemos, de una manera seria, y tomemos en cuenta, como dijo el salmista, en el salmo 119, 59, consideré mis caminos, dijo el salmista, y volví mis pies, a tus testimonios, ¿qué hizo David? Volvió a las sendas antiguas, para que como aquel, que incluso también se dio cuenta, ¿se acuerda del hijo pródigo? La experiencia que vivió, déjame vivir, dame mi herencia, yo puedo, yo lo puedo lograr, ¿cuántos dijimos eso? Y de repente, queremos volver atrás, ¿verdad? Ahí si queremos volver, a las sendas antiguas, si yo hubiera hecho, si lo hubiera pensado, dos veces, hay alguno, que algún día me dijo, dice, yo ni me volvería a casar, ni siquiera, me volvería a acercar, por este rumbo, suena como un chiste, pero, no se trata de eso, porque el principio, de la sabiduría, es el temor de Jehová, dice su palabra, y tú y yo, recibimos el entendimiento, y queremos ser guiados, en el temor de Jehová, ¿y qué pasó, con aquel, con aquel joven, cuando se dio cuenta, que lo había perdido todo, no le dijo, ahí en Lucas 15, dice 18, padre, he pecado, y dice, me levantaré, iré a mi padre, y diré, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, hazme, como alguno, de tus jornaleros, ¿qué pasó con él? volvió en sí, diga conmigo, volvió en sí, ¿reaccionó? como un abucodonosor, ¿qué pasó con un abucodonosor? no, no lo brincamos, se lo recuerdo, cuando él reconoció, la grandeza de Dios, y vio, lo que Dios era, en cuanto reconoció, dijo, alzó, alzé mis ojos, y dentro de todo, lo que había vivido, el cielo, se volvió a pleno, y amplio, y todo aquello, que se había convertido, hasta en escamas, tú realmente, eres el Dios vivo, y el corazón, que se había ensobervecido, dice su palabra, ahora, tú has mostrado la vida, usted lo lea con paz, en su corazón, y con tiempo en su hogar, donde vio la presencia, de Dios, y la mano de Dios, que se extendía, ¿cuántas oportunidades, le dio a este hombre, para ver la gloria de Dios? ¿y volvió a caer? ¿sí? ejemplos tenemos muchos, pero el entendimiento, más claro, se hace, cuando tú y yo, de verdad, rechazamos la autoridad, de Dios, y yo creo que ninguno, quiere ser eso hoy, o sí, porque el rechazar, la autoridad de Dios, su voluntad, el camino siguiente, es que tu confianza, está puesta, como el hombre necio, está cimentando su casa, sobre la arena, y no sobre la roca, estamos guiándonos, a través de aquellos tiempos, donde, siendo nosotros, los hijos de Dios, no, yo soy ministro de Dios, y le comentaba, en una ocasión, y a mí no me pasa nada, ¿a quién le pasó primero? Dí conmigo, yo soy el primero, para entender, aún más, que hoy, viene la bendición de Dios, hablarnos, como pueblo, aún, en esta nación, con una y otra vez, el poder entender, el poder de Dios, y su gobierno divino, ¿está conmigo? ¿o se está durmiendo? No, gracias a Dios, no veo a ninguno dormido, porque hoy, Dios ha permitido, que nuestra vida, resurja, que la falta, del pensamiento, que no teníamos, hoy, sea de una manera, tan sencilla, y fíjese, quiero decirle, esto clave, importante, la falta, de pensar, dos veces las cosas, la falta, de considerar, y discernir, lo que hoy, está en una manera, tan sencilla, evitaría, que fracasáramos, ¿qué debemos de hacer? Dí conmigo, pensarlo dos veces, y decirle, Señor, de verdad, es tu voluntad, o es la mía, y creo, y estoy seguro, que de ninguno, de nosotros, deliberadamente, elegiríamos, no hacerlo, ¿por qué? Porque ya sabríamos, cuál es el resultado, esto significa, darle la espalda a Dios, y de estar determinado, a seguir, atrapado, en el pecado, la mayor parte, de aquellas personas, que incluso hoy, entran y actúan, sin pensar, no quiero molestarlo, con esto, pero al considerarlos, oremos, para que podamos ser, entendidos, y reflexionemos, porque a veces, cuando se nos dice, la verdad, di conmigo, la verdad no peca, un dicho, proverbios 525, la verdad no peca, por ahí dicen, pero como, como incomoda, verdad, pero es la verdad, de Dios, es la verdad, de nuestro corazón, de que hoy, recibimos, su conocimiento, de que hoy tenemos, esta seguridad, y que al contrario, fíjese, Isaías declaraba, oíd cielos, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, y escucha tu tierra, porque habla Jehová, y Dios es el que engrandece, Dios es el que bendice, sí o no, y es muy conocida esta escritura, ya veo algunos que lo están repitiendo, aún sin leerlo, la segunda parte dice, de este versículo, crié hijos, y los engrandecí, y ellos, se rebelaron contra mí, el peor pecado, que hoy existe, es el ser rebeldes, a Dios, hermano, y aún siendo nuestros hijos rebeldes, los amas, y les quieres enseñar el camino, tenemos que ser ejemplo, y no hay excusas de nada, hermanos, la palabra de Dios, nos dice que hoy hemos recibido, de su guianza, hoy tenemos conocimiento, así es de que considera, en tu corazón, consideremos en nuestro corazón, que debemos de concientizar, que debemos de entender, en que tantos problemas, hermanos, nos hemos metido, por causa de no, pensar primero, y fíjese, apenas estamos, enviando las sendas, a causa de que, bueno, si, lo vamos a hacer, un día yo le dije a mi papá, papá, esto es de Dios, no te preocupes, si vamos a salir adelante, como joven, se te ve el entusiasmo, y si, no hay ningún problema, y que después viene, que a veces pensamos, que era de Dios, pero no, y vino la escuela, porque Dios nos ama, y hasta hoy, Él nos ha salvaguardado, para que, conociendo su verdad, reflexionemos, y estemos conscientes, que la siguiente vez, que tomamos una decisión, digamos, Señor, aquí está, no es cierto, que con demasiada frecuencia, cuando los que, se quieren casar, apresuradamente, no, si yo quiero, ella es la esposa, ella es mi pareja, él es mi todo, es mi príncipe, y de repente, pasan los años, y, se arrepienten, de la decisión, no es cierto, porque fue apresuradamente, sin embargo, Dios muestra, que, si hay un amor verdadero, Él de verdad, une, o separa, para tu bendición, para el cuidado, de lo que tiene adelante, para que consideremos, como por ejemplo, lo que Dios hace, y pregúntate, de lo último, que has visto, y vuelvo a repetirte, no es lo que veas, en tu pasado solamente, en tus sendas antiguas, porque esas son, tus sendas humanas, solamente, veamos las sendas, del Señor, esas sendas antiguas, ese camino perfecto, que nos permita, aún más, ese cometido, no lleve, si podemos fallar, pero ese error, no sea irreparable, y no sea, un camino equivocado, que pasó con Esaú, ya vamos a terminar, que pasó con Esaú, se acuerda de Esaú, no era el primogénito, no era el que iba, a recibir la gran bendición, y que hizo, la cambió, solamente por complacer, en ese momento, porque tenía hambre, y por un plato, de lentejas, perdió su bendición, si usted escudriña, la palabra de nuestro Dios, ahí en Génesis 34, del 1, 31, habla de una mujer, que quiso ver, más allá, se llama, se llamó Diana, o Dina, perdón, que sin pensar, que podía pasarle, acabó haciendo, hasta gran maldición, y prueba grande, para su padre, y su parentela, pensó solamente, en aquella ventaja única, de poder decir, voy a tenerlo todo, otro ejemplo breve, usted recuerda, Abraham, y a Lot, quien fue, quien era Lot, su sobrino, y que le dijo Lot, a su tío Abraham, no, yo me puedo, yo puedo estar bien, déjame tomar, el poder sentarme, en este valle, y le dijo, pues tú vete, que yo sigo, en el camino, que Dios me indicó hacer, vete de tu tierra, y tu parentela, al lugar, que yo te bendeciré, y que pasó, con Lot, a donde llegó, a Sodoma, y Gomorra, y Sodoma, y Gomorra, que es, no es Las Vegas, es el mundo, sin Dios, que a veces, lo dejamos en Las Vegas, y lo que se quedó, en Las Vegas, ahí se queda, no hermano, para Lot, significó, la pérdida total, incluso de su familia, porque, que pasó con su esposa, y aún Dios, teniendo misericordia, tienes la oportunidad, sal, porque va a venir, destrucción, algunos, se están yendo, ya de California, porque ya les dijeron, que se está tardando, el temblor, así es de que, váyanse de California, porque no tarda el temblor, un terremoto fuerte, no es cierto, lo único que tenemos, es estar en paz, con Dios hermano, y obedecerle a Él, y ser guiados, por Dios, a donde Él, nos quiere llevar, para que siendo advertidos, descubramos aún más, la gracia de Dios, y no la desgracia, por nuestra necedad, observa eso, hasta ahí le vamos a dejar, porque sin duda, las cosas, en las sendas antiguas, son muy diferentes, a las personas, que hoy, pueden decir, hoy ojalá, y mi hijo entendiera, y a veces quisiéramos, ponerle la cabeza, de este adulto, ya maduro, al joven, para que aprendiera, y lo hiciera, es difícil, pero no hay excusa, la experiencia, y el testimonio, que Dios te ha dado, hasta hoy, tiene un valor, importante, pero aún más, cuando volteamos, y andamos, por las sendas antiguas, y cuando le decía, de aviva Señor, nuestros días, como al principio, es porque hoy, Dios quiere tener, y sigue haciendo, milagros, señales, maravillas, que sepa, que sepa este pueblo, quien es nuestro Dios, que sepamos juntos, que por todos los lados, donde queramos buscar, no sea más, que con la paz de Dios, podamos tener, esa seguridad, en donde hoy, damos pasos firmes, me detengo, miro, observo, mirad, para que pueda hallar descanso, y eso lo veremos después, ¿cuántos quieren de esa paz? Te voy a invitar, a ponerte de pie, la gloria sea Dios, hermanos, y Él nos use, y nos guíe, no hay más, que la doctrina de Dios, a través de su palabra, que son los medios, por su gracia, para que tú y yo, podamos ver, la bendición de Dios, cada día, donde di conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Él quiere hacer las cosas nuevas, ¿tenemos por qué pedirle perdón a Dios? Para que nos volvamos por sus sendas, y esta es el gran paso de fe, para vivir, no como el mundo vive hoy, tan deprisa, ¿se da la cuenta? Ya vamos para fin de año casi, hermano, ¿se pasó el año rápido? ¿Dios ha estado con nosotros? ¿Nos permite valorar el tiempo? No es más que la gracia, y la misericordia de Dios, porque Cristo, resucitó, para darnos vida, y vida en abundancia, y que en este tiempo, tú y yo podamos ver, la gloria de Dios, aquí estamos, rindamos nuestro corazón al Señor, y te voy a invitar, a que inclines tu rostro, no, Gracias.